Bueno muchachos, bienvenido nuevamente a un video de Wilguet. En esta ocasión les voy a estar explicando algo adicional de nuestro SIM 3. Recordemos que tenemos la versión 3.4 y que ya habíamos explicado cómo funciona y cómo se hace la conexión con Android Auto. Pero aparte de esa conexión Android Auto, también tenemos las conexiones SDL. Entonces vamos a ver qué es eso, cómo funciona, para que también lo aprendas a hacer en tu SIM. ¿Cómo funciona la conexión Android Auto? Para tener un Mirror Link de las aplicaciones Android Auto en nuestro celular. Realmente son dos funcionalidades totalmente diferentes, pero que tienen el mismo fin. Y es mostrarnos aplicaciones que estamos proyectando desde el celular en nuestra pantalla de SIM. Pero es totalmente diferente a Android Auto. Es una conexión totalmente diferente. Es nativa de Forrest, la que trae este SIM 3 por defecto. Les voy a explicar cómo hacerla funcionar para que ustedes puedan hacer también las conexiones. Existen hoy muy poquitas aplicaciones en Colombia que sirven a través de esta conexión SDL. El CIG Navigation, que es una aplicación súper potente, súper bacana para navegar en sistema GPS con rutas. Entonces yo les voy a mostrar cómo se deben conectar desde el celular y desde aquí mismo, desde el SIM. Cuáles deben ser las configuraciones para que ustedes mismos lo puedan hacer y puedan usar este sistema. Entonces si estamos acá directamente en nuestra pantalla de SIM. Vamos a ajustes y acá vamos a tener una opción que se llama aplicaciones móviles. Si yo le doy clic en aplicaciones móviles me van a salir estas opciones. Habilitar aplicaciones móviles vía USB y habilitar aplicaciones móviles. ¿Qué significa esto? Que cuando yo conecte el celular a través del puerto USB de la camioneta, él me va a traer dos cosas. O me puede dar conexión por Android Auto o me puede dar la conexión de aplicaciones móviles que son las SDL. Vamos a entonces activarlas para que de esta forma, cuando conectemos el celular, me muestre las aplicaciones SDL. Muy importante, si nosotros tenemos activado el Android Auto, tampoco me va a servir. Entonces yo tengo que venir y verificar que el Android Auto esté desactivado. Si yo tuviera el Android Auto activado acá, siempre me va a abrir por defecto el Android Auto. Entonces desactivamos el Android Auto también y activamos las aplicaciones móviles que fueron las que acabamos de activar aquí mismo. Entonces una vez activadas las aplicaciones móviles, lo que tenemos que hacer es conectar nuestro celular con nuestro cable original o de muy buena calidad al radio y ver qué es lo que pasa. Entonces acompáñenme para que miremos qué es lo que sucede. Bueno muchachos, entonces aquí ya tenemos nuestro celular. Lo tenemos aquí conectado, pues no está conectado todavía, lo tenemos acá. Vamos a hacer la conexión del celular a través del puerto USB. Miren muchachos, que nosotros ya tenemos por lo menos en nuestro celular el CIGIC instalado, el CIGIC Navigation. Ahí está la aplicación, si la abro, miren que él me la va a mostrar automáticamente. Pues él me va a decir pues que tengo ahí algunas novedades, voy a saltar. Y esta es la aplicación de CIGIC. Es muy buena, yo realmente tengo comprado la licencia de por vida de los mapas de actualizaciones en Colombia, en Sudamérica, incluyendo el tráfico, es decir, esta aplicación también me sirve para ayudar al tráfico en línea y me parece muy chévere. Entonces, esta es la aplicación. Una vez conectamos el celular, él me va a salir, miren, conexión CIGIC, desea abrir CIGIC para usar. Entonces yo le voy a decir, le puedo dar abrir siempre CIGIC cuando se conecte o no. Pues yo le voy a dar aceptar y automáticamente él me la debería estar mostrando aquí en el CIGIC. Él me la debe estar mostrando en el CIGIC. Entonces, ¿qué va a pasar muchachos? Yo tengo que ir a las aplicaciones, al botón de aplicaciones y miren que automáticamente ya me la va a traer acá. Ahí me la encontró el CIGIC. Entonces yo le puedo abrir el CIGIC directamente. Vamos a ejecutarlo y miren lo que va a pasar muchachos. Él me va a hacer la conexión Ford acá en el celular con el CIGIC. Miren cómo está conectado. Y también me va a mostrar el CIGIC en la pantalla. Realmente no me voy a meter mucho en este cuento. Simplemente les quería mostrar que el CIGIC Navigation también sirve con conexión SL a través de este SIM 3. No es nada del otro mundo. Sirven los comandos de voz. Puedes buscar, igual que si estuvieras conectado con el Android Auto, buscar manualmente a través de los comandos de voz, darle indicaciones. En fin, o sea, realmente es muy chévere, muy bacano. Si vos te vas para la pantalla principal, él te va a seguir mostrando. Ya no te va a mostrar que estás con los mapas del carro, sino que te va a mostrar que estás con CIGIC. Igual acá abajo en navegación, donde decía navegación, también ya te va a mostrar el CIGIC. Entonces vos le puedes dar ahí o le puedes dar acá y él automáticamente te va a abrir el CIGIC Navigation acá en el SIM 3. Entonces realmente ya es que cada uno lo cacharré. Si usan el CIGIC y tienen SIM 3, saben que lo pueden conectar. Miren que es muy fácil, lo único que necesitan es hacer las activaciones que les mostré en pantalla. Tener también el cable original o muy bueno, igual que la conexión para Android Auto o Apple CarPlay. Y miren muchachos, aquí tendríamos la conexión. Entonces espero que les haya gustado este video muchachos. Ya les encargo a cada uno que cacharreen porque es igual como si estuviéramos trabajando con Wave o con Google Maps. Entonces bueno muchachos, espero que les haya servido. Ya saben que pueden usar el CIGIC en la conexión con el SIM 3. CIGIC.